¡Eso es! Entonces, voy a complacer a mi público internacional Adentro Mi mano para Francieli, que está allá Francieli y su madre, que está ahí donde También le vemos ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Ay, jalón, con la naturaleza, para siempre niñas a la silla en Madrid. Ay, jalón, con la naturaleza, para siempre niñas a la silla en Madrid. Ay, jalón, con la naturaleza, para siempre niñas a la silla en Madrid. ¡Puedes caer la música! ¡Ve, ve!